momento a ver qué que hacemos un intento hace que hacer bueno pues ya lo veis ya lo veis queridos amigos aquí en el momento menos esperado estamos a dos partidas de llegar a la legendaria yo creo que no va a pasar pero bueno si queréis lo intentamos en pleno directo en pleno directo yo creo que va a ser fail pero bueno si queréis lo intentamos vamos a intentarlo dos partidos ahora no puedo gritar si llegamos maldita sea luego me tocará me tocará separar el vídeo esto que es me toca una legendaria bueno no para que se viene Willy se entraja de Putin vamos a ver no sé yo pinta mal uy 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 que no puedo atar vamos ahora mira que lo digo mira que lo digo estos esbirros nivel 10 han estado mucho tiempo en juego cuando una carta juega más de 30 segundos peligro peligro y esos esbirros nivel 10 han estado en defensa del montapuercos en defensa de los barbaros delite y en ataque cuando una carta está dando tiempo en el juego muy mala señal muy mala señal vamos a ver qué pasa qué pasa en directo a la legendaria primer intento del canal no es la carta no me lo de la plana no me da me da No, 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 no. Vamos amigos, vamos amigos, una partida, una partida, una partida de Road 2 a la legendaria en directo. Estamos en máximo trofeos históricos, mira, 2.900, el máximo, guau, sí. 4 puntitos. Lo dejamos aquí, lo dejamos aquí, haremos un torneo, perdamos o ganamos, pase lo que pase, haremos un torneito. Así que por favor, pulsa el botón like. Estamos en máximos, Dani está presente, como no, merecía ese estar. Y bueno, una partida, pase lo que pase, pase lo que pase, estamos en récord de trofeos, era 2.900. Así que bueno, hemos mejorado los esbirrines a nivel 6. Y bueno, parece que eso nos ha dado un poquito de chance. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, qué pasa, buscando Pokémon. No lo sé, no puedo cambiar de mazo ahora, desde luego. A ver, vamos a verlo. No sale a Torre Infernal de inicio, mala señal. Cuando no se ve a Torre Infernal de inicio, lo paso mal. Bien. No sale a Torre Infernal de inicio, mala señal. La princesa Me ha salido fuera de juego dos veces Y ahora me voy a hacer un cristo Con los esbirrones Tienes birrones La horda Tiene la horda Y tiene la horda nivel 11 Así que Creo que eso es un problema Esta horda es que no van a hacer de las villas tanto No es mal Bueno Creo que no No tengo fin de ganar Lo que voy a intentar no era gratis No puedo reprochar nada Hicimos lo que pudimos No sé si eso llegará Parece que sí Los esbirros es que me hacen mucha pupa Me hacen mucho daño Los esbirros Bueno Que no se lo va a hacer No se que pasan Venga nuevo intento Nuevo intento Dos partidas Tenemos que ganar seguidas Bueno si perdemos Lo dejaremos estar Que se lo va a hacer Haremos torno igualmente Crí profuste Tiene la fene Ya no 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 debo Cool Fazil Que se lo va a hacer Buena pinta Tiene Vamos a ver ese magoléptico porque me suele hacer mucho daño A ver con que lo acompaña No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Cinco Haz cinco puntitos Venga va Uno, dos y tres Vamos a hacer un torneo de los pequeños Que hay un tier que denuncie, eso es su derecho, no hay ningún problema Venga Vamos a intentar A ver si subimos arena legendaria A ver si suerte A ver si suerte En pleno directo La primera vez que lo intentamos Nos desagoso se me da muy mal No nos toca torre No nos toca torre infernal Mal opción Mal opción Mal opción Mal opción No nos toca la torre infernal de inicio Un desastre No pinta bien No pinta bien No pinta bien Los masos desagoso No 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 Empezaremos otra vez, pero al final, huele a lo mismo. María Alejandra Montaño Valanta, ¿cómo estás? Saludos. 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 Vale. Vale. Bueno, emoción. Además no poder. Más emoción no ha podido haber, desde luego. Bueno, ahí está Dedicados Para todos ustedes Para los que creen y para los que no creen Para los que me dicen banco Y para los que me dicen Que podemos mejorar Para todos Bueno, la agendaria Partida legendaria y épica Así que bueno, bueno, bueno Pues este es el momento Este es el momento Quiero verlo Que salga la música La música oficial del canal ¿Dónde está? La quiero escuchar, por favor Rápido No, Alianz, no Quiero escuchar la música especial del canal En este momentazo No son horas, pero música ¡Qué pase! Sí señor, sí señor Bueno, bueno, qué alegría Qué alegría, qué épico en directo Y a la primera vez A la primera vez Así que bueno Bien, bien, contento Muy contento, very happy Así que haremos un torneo En homenaje A este A este momentazo Haremos un torneo De 500 gemas Este fin de semana ¿Vale? Lo hacemos este fin de semana No sé qué día es Depende de la disponibilidad Haremos un torneo Como ya les dije Los torneos son todos los días De 100 gemas Oye tal ¿Por qué no haces uno más grande? Sí, lo haremos Pero en momentos especiales En fin de semana O cuando haya algún evento Así que bueno Pues haremos un evento De 500 gemas ¿Vale? Un torneo más grande Lo haremos este fin de semana No sé qué día No sé qué día ¿De acuerdo? Y bueno Por supuesto que Compraremos esta oferta Ese mismo día Si quieres la hacemos en directo O mañana 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 compramos esta oferta en directo ¿Vale? A modo de homenaje Hacemos un Comprando arena legendaria Y torneo No sé No les puedo confirmar Que sea mañana ¿Vale? Compraremos esta oferta Abriremos el cofre legendario Y haremos un torneo De 500 gemas A modo de homenaje ¿Vale? ¿Les parece bien? Yo creo que sí Creo que sí Así que Bueno Pues genial Notición La cuenta La cuenta secundaria Ya la había conseguido Este lote Ya lo he comprado Con la cuenta secundaria Pero esta cuenta No lo conseguía Me atasqué La cuenta secundaria ¿Dónde la tengo? Ahora estará en 2800 La cuenta secundaria La tengo aquí Es esta Y ya lo conseguimos Con estas cartas Ninguna Ni el leñador Nivel 2 Ni el saguoso Nivel 2 Ni el cementerio Que es nivel 2 Han sido compradas Todas han tocado De cofre El gratis La gente me dice No, no Al revés Esta es la cuenta Donde no hemos comprado Ninguna legendaria En esta cuenta De verdad Provetido Y en esta cuenta Sí En esta cuenta Lo hemos dicho De estas legendarias Compramos 3 cartas El resto Han sido tocadas Tenemos 3 mineros Dos princesas Un leñador Un saguoso Y dos Un cementerio De estas Hemos comprado 3 cartas El resto han tocado también Así que bueno En homenaje a esto Vamos a hacer el torneo Ahora mismo Les dejo jugando Y en pantalla Tendremos Uno de los torneos antiguos ¿Vale? Así que bueno Pues por favor Les pido que Además participen En el Sorteo Que será el sábado El sábado Estoy esperando A ver si llegamos A 3.000 visitas Andábamos por 1.500 1.700 Yo creo que llegaremos Si nos quedamos cerca Tampoco pasa nada Pero si nos quedamos muy lejos Si nos quedamos 1.000 visitas El sorteo tendrá que ser Otro día No el sábado ¿De acuerdo? Venga pues Vamos a saludarlos a todos Gracias por estar Ahí Dani 98 Gracias Julián Flores Gracias Luis Flores Gracias Lucas TV Gracias Ángel C955 Jonathan Romero No confío en nosotros Cuando andamos perdiendo Pero al final llegamos O Puertas 760 Saludos